¡Vale! Vale Bienvenidos a un nuevo episodio de Thief Vamos a ir un momentito al descanso de la sirena Yo soy Magister Magus Y necesito mucha cuerda Necesito mucho dinero Que he conseguido con todo el saqueo que he Procurado Tengo algo que satisfará Todas tus necesidades Sí, sí, ya sé que tienes un montón de cositas Ya lo tengo todo Tengo varias de todas, ¿no? Vale Flechas a Roma Me van a venir bastante bien ¿Tengo algo para mejorar? No tengo dinero para mejorar nada Receta médica Reduce el coste de las amapolas No, necesito más dinero Vuelve pronto Bien Entonces el plan es este Vamos a saquear Todo lo que no esté sujeto A un... Vamos a ir al barrio sur Y vamos a saquear Todo lo que no esté sujeto A un sitio Todo lo que no esté clavado Ya sé dónde encontrar el... El sitio Que estaba buscando Pero primero Vamos a... Qué maravilla Vamos a subir aquí Y vamos a hacer esto Mira, zona secreta Y ahora vamos a ir por aquí ¿Esto lo hemos saqueado ya? Me gusta lo de... Me gusta lo de los tejados Estaba diciendo ¿Hemos saqueado esta parte ya? Vamos a coger lo que sea que hay aquí No, ya he saqueado todo lo que estaba aquí Vale Pues nada Vamos a hacer lo otro Vamos a ir por aquí Abremos esta puerta Vamos por aquí Uff Sé que las estoy gastando un montón De hecho voy a gastar tres en este vídeo como mínimo Pero estas cuerdas son muy graciosas Hay un mod en Skyrim para conseguir estas cuerdas ¿Hay alguien acá? ¿Hay alguien acá? Aquí no hay nada No puedo trepar aquí Subir por aquí Y saltar aquí Me llevo esto de aquí Aquí hay una vela Pero no me hace falta Quitar nada Porque ahora Una moneda Pero poco más intimate No me llevo esto No me llevo esto bajamos este tiene que ser el punto donde estaba lo que quedaba del contrabandista no lo veo porque es exactamente el punto esta vez sin ningún fallo sin ninguna duda este es exactamente el punto en el que tenía que hacer esto es que acaso tengo que subir aún más no, porque no veo nada más este está cubierto y este no vale hay uno que si os aseguro que es el que tengo que ir a no objetivos digno de una reina vamos a por este ya sé por dónde ir es una noche más oscura que la sonrisa de una chica de su carne vamos a ver podría saltar hasta ahí hemos dicho que aquí hay algo para pulsar que abre esto de aquí porque necesitaba esto me da una amapola gratis lo cual necesito de verdad y no me da nada más eso es todo una amapola tío no, no baja, baja tal vez esta noche no voy a dormir pero tengo que llegar hasta ahí arriba vale por lo visto algunos jugadores han reaccionado al contenido bien, bien, bien pues está bien alguien me está viendo vamos a dar una vuelta ahora solo tengo que llegar aquí abrir esto de aquí cerrarlo coger lo que sea que hay aquí porque la última vez la carta del admirador de poli pobre, pobre hombre vámonos ahora puedo bajar por aquí la pequeña Lucy la ribera cuida a los suyos salvo que quiera algo en ese caso todo da igual ay, pobrecita asesinada ay pero mira algo si tiene algo de dinero por encima no supongo que incluso este juego sabe que eso sería muy despueso me llevo esto me llevo esto también si su asesino nadie intenta acabar conmigo Nadine intenta acabar conmigo lo sé siempre me lanza esas miradas y mira el collar de confort que me prestó tiene que venderme la daga tienes que venderme la daga necesito mantener a Nadine alejada por favor PL pequeña Lucy una respuesta está escrita debajo no hay trato la última cantonera a la que le vendí uno murió asesinada con el cuchillo que ella misma me compró está sola en esto trap fue una chica del barrio sur no habrá llegado muy lejos y todavía tendrá el collar de hecho me indica dónde está ahí estás ya sé quién eres ya sé quién tiene el collar vale supongo que cantoneras es un eufemismo una historia muy triste va vamos allá debería dormir más objetivos ¿qué? ¿qué es esto? he calculado mal mira cómo llego hasta ahí tengo que dar la vuelta por otro sitio hay alguien moviéndose ahí ya basta mano negra te he visto esta es nuestra casa no la tuya te encontraré la oscuridad es para las ratas no para los hombres ¿qué es esto? ten cuidado este es el típico ladrón te gusta mucho arrastrarte voy a tener que apuntarte alguna extremidad aquí no hay nadie lo que sea pero no demasiado que pensaba que nos iba a girar subamos vámonos vámonos vamos allá un buen susto brazalete turno para no protestar 037RN año 842 puede que la ciudad haya bajado la cabeza pero permitir el comportamiento antisocial y las faltas de respeto al blasón supone insultar a sus heridas el vandalismo y los eslóganes publicitarios no pueden ser tolerados por una comunidad de bien la administración ha transmitido un mensaje del mismísimo varón el que nos anima a trabajar juntos en esta crisis no estamos en el mismo barco compañero estamos en la misma tormenta pero tú tienes un barco tremendo y yo tengo un barquito chiquitín mantener la calma no increpéis a la guardia o no les quedará más opción que reduciros el futuro que se os ha prometido ya casi ha llegado a esta reportera también ha sido formada a esta reportada también han sido informada de que la administración está resolviendo el problema de la escasez de comida es obvio que en las altas esferas oyen las voces de la calle cositas para mí un gran producto la corte de montonesia vamos a ver si va a ser verdad lo que estaban diciendo veréis es que he estado mirando en foros donde encontrar el tesoro del contrabandista aquí en en el barrio sur el tesoro he estado mirando en el barrio sur donde encontrar a ver he escogido bien la misión a ver objetivos envolver el cargamento o sea que cruzando en esta dirección a través de una calle y llegando hasta aquí y ahora puedo cruzar por aquí ¿no? ¿sigo en el barrio sur? sí, sigo en el barrio sur es solamente que estoy en otra sección del barrio sur bueno, es alguien tan inepto como yo puede acabar encontrando su camino una alegría que me da bien porque claro las pantallas de carga no significan que te muevas de sitio Puerto Día ha vivido una escena impactante los grabados han lanzado un ataque cobarde han lanzado un ataque cobarde contra el torreón del varón aunque todavía se puede ver como la gran estructura hecha humo el intento de tomarlo ha fracasado y los trabajadores regresarán a sus puestos tan pronto como la guardia del visto bueno los fieles habitantes del pueblo Día han sido trasladados temporalmente por si la guardia tiene que enfrentarse a los grabados aunque se han tolerado las protestas pacíficas la guardia se ha visto obligada a sacar las armas ante estos vándalos y saqueadores estos violentos acabarán colgados del muro de piedra gris en los próximos días en medida de todo este caos el arquitecto del varón ha sido puesto bajo custodia de la guardia un recordatorio de que cualquiera puede ser un simpatizante de los grabados creo que se me va a caer un diente ojalá hubiese estado allí para quemar la fortaleza del varón joder no es que le tengan mucho cariño las calles no son muy seguras no es que le games no es que le tenía que hacer la fortaleza porque la fortaleza del varón este es el que viene por aquí un par de moneditas ah, entonces ha sido algo solte ahí, el amanecer nos atenta a todos ahora veo cosas, genial no puedo desfallecer ahora, no cuando estamos tan cerca tengo asfixiantes, ¿no? Roma, bomba cegadora dentada no te despistes y vivirás para ver el amanecer aquí viene a ser una suerte en contra, dime cuanto quieras, esto acabará pronto ahí he mirado el invierno se usan aquí no hay nada no me lo haría de que estamos aquí me queremos con la búsqueda ¡Prepárate por enfrentarte a la manecera! ¡Ven aquí! ¡Deja que te muestre lo ciego que estás! ¡No bajes la guardia, amigo! ¿Quién me ha visto? ¿Quién me ve? ¿Quién me está viendo? ¿Quién me ha visto? Una petaca, pues salgo, salgo. ¡Mierda! ¡Sube! No quería gastar tantas flechas con cuerda, pero ahí estamos. No queda otra. Vamos por aquí. Ahí estamos. Chicos, órdenes del capitán de la guardia. Chicos, no vayáis señalando los nidos de ratas de río, especialmente a los muerdeanguilas. La guardia ya tiene suficientes problemas y hablando claramente, nos importa un carajo el barrio sur. Estáis aquí para limpiar la mierda del camino del varón y decir, sí señor, no señor, tres cubas llenas señor a la puñetera administración. Eso es todo. Orsley Dorham, capitán de la guardia. Bueno, ahora ya sabemos qué piensan los guardias de la ciudad. ¿Qué tenemos aquí? Qué bonito. Ahí está uno. Ahí está dos. Ahí está. Estras. No os preocupéis. Después de este episodio no voy a volver a... Me voy a centrar ya en las misiones principales. No debería haberlo... En serio, ¿no me deja mirar el tercero? Bueno. La ciudad es nuestra. Y nuestra misión es el caballero final. Flecha de cabeza. Alcha y flecha. Parece que vela blanca está en el mercado negro. Tiene mérito que tu cargamento... ¿Cuál es el nuevo barrio sur? 107 lujos de Liria. 108 perdidos. Sigue almacenado. 114 contrabando. 118 contrabando. 120 contrabando. 122 contrabando. 139 grano fresco. 145 verdura fresca. Los 339, 145 redistribuidos y entregados a Uldale. Por orden de la administración de X Baron Northcrest. Esto se ha considerado contrabando en esta ciudad. ¿Y esta misión ya la hemos completado? Vale. Entonces la siguiente ya tendrá que ser misión principal. Espero que os haya gustado este vídeo. Si os ha gustado, dadle a like. Suscribiros y nos vemos en el siguiente vídeo.